Como que me entiendes rey, se diria que la persona esta muy palmar o algo Para que vean que no es nada actuado o planeado La ciudad mas violenta de Sinaloa La veinte vueltas aqui te llena la verga Voy a cosechar el maiz, la siembra Si me va mas chinto voy a traer la banda Los van a conocer ustedes mediante este video Pero pues tambien al conejito les sirvio Viva Morelos Viva Morelos Viva Hidalgo Que puede Y alcanza una cita yo creo que se casa aqui en esta iglesia Nunca ha matado un coche edición especial usted oiga Somos sonados los pocos que sepan Muchacha va a ser quinceañera Claro Me vas a invitar Como aqui fijan Aqui fue Aqui fue Ahhhh Que rollo plebada bienvenidos a un nuevo video El video del dia de hoy se va a tratar de los lugares emblematicos de aqui de Culiacán Sinaloa A los que ya conocen nos encontramos a un costado de la catedral y del teatro mía Pues un teatro muy muy conocido donde de aqui de Culiacán al igual que la iglesia O como la veas cortito Si si es un teatro donde se ha presentado artista de aqui se ha casado toda la raza Mi boda va a ser la catedral dice no la lomita Si No dice la gente pues mi boda dice Es que aqui el compañero viene acompañando mi compañero conejo viene de una ruta Si se vengo llegando de la ruta a las 9 de la mañana pues viene amanecido yo creo Al otro le saque el greñero de ahi al Metropolitan amanecido unos 15 años Si que tienen que cumplir con Kevin porque vamos a grabar Pero le vale madre pues Ay como estan las botitas que cargan como panadera Hey loco Sigan viendo el video aqui nos vamos a dirigir a la catedral Para hacerle unas tomas de cerca y aqui les vamos a hablar sobre ella Yo entrego a la playera porque yo pensé que como Kevin tiene racing Y es que la gente esta muy palmaro o algo Pobre no Pero venimos a grabar todos estos años de video que va a perderlo Como pueden ver plebada nos encontramos ya aqui al frente de la catedral como les estaba diciendo Un templo de una iglesia de las mas reconocidas y no es que la mas conocida de aqui de Culiacán Dicen que fue criada pues ahí dice va 22 de mayo de 1842 Ya tiene unos cuantos años ya va De este Aqui vamos a pasar si nos dejan a mostrarselas un poco por dentro Como pueden ver gente pues aqui esta la catedral La iglesia esta por dentro Aqui les vamos a dejar unas tomas mas detalladas Sobre lo que es esta bonita iglesia aqui de Culiacán Sinaloa Es una iglesia muy muy bonita mas adelante les vamos a mostrar otra Esta tambien la verdad esta muy muy bonita Que son emblematicas aqui en Culiacán Si son lugares emblematicos aqui en Culiacán Aqui el que puede Y alcance una cita yo creo que se casa aqui en esta iglesia porque es una de las mejores Vamos a pasar a otro lugar muy emblematico aqui en Culiacán tambien Acompáñenos para que lo vean Para que lo vean Gracias Ya nos encontramos en el mercado Garmendia Un lugar que fue creado Fue puesta la primera piedra Investigue en 1910 Y fue ya entregado en 1914 Nos encontramos aqui unos tacos muy famosos De este Que se llaman Tacos Moreno Entonces como aqui fijan Pues aqui fue Bueno doctor Cuanto venia esto aqui? No yo venia de la prepa Venia unos para aca oiga Y se sentien realizados Se quedaba con 10 pan para el camion Pero ya no era comida Entonces ya no dependency Pues ya terminamos echando un taco Muy bueno eh! Algo bien, los taquitos, la neta, los morenos son los más recomendados de aquí, Juliaga La neta, ok Ese chigón que se dio en el hurtado, yo te reconozco Que no cabían ahí en la cámara, no cabían la hija de la chigada Plevada, pues aquí vamos a pasar un poco hacia el medio, hacia adentro del Mercado de Garmendia Aquí el Mercado de Garmendia, Plevada, va a entrar hasta todo Hasta cabeza de coche, miren Ponte trucha gordo, no te van a tener aquí en día de esto Vámonos, vámonos, tranquilo, vámonos Aquí te vienes con hambre, todos los días puedes venir y agarrar un pedito de esta madre Papá, aquí, otro pedito de esta madre Le da 20 vueltas aquí, te llenan la verga y te bajas justo Plevada, aquí el Condejo anda queriendo vender al gordo ¿Cómo está el rollo? Pues para ver cuánto nos dan Si nos los pagan por pesos, vamos a hacer un billete Carnicería San Pedro, Plevada, estamos aquí en carnicería San Pedro San Pinter en inglés, pero milingüe Diego, cuántos días tienes que vender aquí? Veinte Veinte años sanfiando Veinte años, se dicen fácil y pura verga Estamos ofreciendo un cochito tranquilón Ey loco, ahorita me vendió ya con la carnicería San Pablo, una que era No me pagaron lo que querías Del bobote me agarró el bato y me agarró la playera No le he echado broma al chaval El gasoso, tenéis que ir con ese arrobo del buenito de él, mira Buenito quemado Cuánto, cuánto, cuánto? Cuánto lo das? Pesado No hay que pesarlo Nunca ha matado un coche de edición especial usted, oiga Ah, es especial Este coche tiene barba Este coche tiene barba Es famoso Mira, mira Vete, vete, vete Vete, vete Ponemos el trato ya a la verga ¿Dónde está el chingón? Nunca había visto que una abeja le pecaron una mierda Pero... ¿Listo? Aquí la plebada nos van pidiendo fotos Qué chulada Que aquí nuestro Culiacán Nos reconozca más ching la gente Plebada, pues como pudieron ver Este es el famoso Mercado Garmendia Donde hay carnicerías, fruterías, taquerías Venden menudo, venden cabezas de coche Y venden absolutamente todo lo que buscan Plebada, podemos emprender el vuelo Dijeron el otro por ahí Rumbo a la plazuela Rosales Como pueden ver estamos en el punto Por donde pasan el Meracaipo Donde pasan todos los camiones Todos, todos Va pasando el Infonavis Canal 3 El barrio Pemez Allá para La Agustina Ramírez Y el que no puede faltar El barrio Pemez Se encuentra por allá Un poco lejito En el que me montaba para irme En Berguiz en la prepa ¡A tarde! ¡Sí! Plebada, nos encontramos en la plazuela Rosales Aquí, pues aquí mismo va en Culiacán, Sinaloa En la colonia del centro Una plazuela, pues muy famosa ¿Por qué será famosa gordito? Porque, pues aquí viene la plebada Como aquí se encuentran las prepas cerca El cobay, la guada, el seti No sé cómo se llamaba el otro Vienen la plebada para acá Agarra cura en el kiosco Vienen y se fuman un tabaco Vienen acá con la novia o el novio al quedante Agarro de la mano Vienen la gente en las patinetes Está chilo, está chilo Y aparte, seguido ponen espos Espos le llaman Según yo Aquí como pueden ver Miren aquí está una Donde venden joyería Mi compa viene de Puebla Vienen de Puebla Venden anillitos Pulseras, anillos, cadenas Mira 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 Algo bien No cualquiera trae anillo en ese No cualquiera Calzado de león, Guanajuato Esta mi compa que vende libros Nievería Pedazo de cielo dice Esta nieve está bien buena Tradición oaxaqueña ¿No chingamos uno o qué? Vamos a probar Vamos a probar Está algo bien la nievecita La neta Quiero contar algo que es verdad Andale viejo, abrazo Esta en Culiacán Andale en toda la parte de México Esta gordo Que la gente se nos 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 Como les dijimos Nos encontramos en la plazora Rosales Aquí en Culiacán La plazora que fue creada Inaugurada en 1895 Para los que no sabían Ya saben Van a decir Como sabías Cada lugar en el que estamos yendo La verdad Me metí, lo investigué Leí un poco Para brindarles Esta información a ustedes Plevada Aquí nos encontramos En la capilla de Malverde En la famosa capilla de Malverde Va gordito Afirmativo Un lugar muy emblemático Aquí en Culiacán Donde la visitan gente De Estados Unidos Y de otros estados Como también aquí en Culiacán Ahorita vamos a pasar a mostrárselas Yo escucho que hay gente Que le hace una promesa Y viene y le suena la banda Dos o tres días Aquí le ponen Vamos a Ararafa Vamos a Ararafa Se vienen y le dejan los billetes Se vienen los billetes firmados Vienen los billetes firmados Vienen por acá Se vienen de veladoras Collares Aquí le pegan hasta dólares Plevada Con sus fotos Como pueden ver Como pueden ver Aquí por todos los billetes Como que la raza que viene para acá Le pide Oiga me voy a vender una chambita Voy a cosechar el maíz La siembra Si me va más bien Voy a traer lavanda Y la chingada Todo tipo de No se puede decir de favores Como que le piden que les vaya bien Es que es una persona Una persona Es un santo La gente lo mira como un santo Le tiene mucha fe Y pues cuando va a hacer algo Que quiere que le salga bien O algo así Se encomiendan a él Le piden una veladora Le piden No se como se maneje Y se hace la machaca Si se lo cumple Y viene como dice Coneco Le suena la banda Es muy seguido Que pasa uno con el chico En la calle Y te suena la banda Esta capilla fue creada En el año 1979 Y que creen Cuando creen que nació usted? No ¿Quién? Malverde No, no tengo idea Un 24 de diciembre Así como yo Un 24 de diciembre del año 1870 Y murió el 3 de mayo 1909 Como pueden ver aquí Muchas fotos de él Ahora vamos a pasar Enseguida donde está Meramente Como le podemos decir Estatua O la figura de él Ahora vamos a pasar A este lado A mostrárselo Ahí vamos a pasar Donde la gente Donde se inca Y ahí empieza a rir Como pueden ver Aquí se puede decir Que es Como le podemos decir Estatua O como Es la capilla principal Aquí adentro Yo creo que esta Haber sido la primera Porque miren Aquí hay un marco Como que para allá No había nada Y poco a poco La fueron creciendo Pero debe tener Un administrador Esta capilla Tiene que Si Un día me toco ver Que le mandaron Una logo Una camioneta Una logo blanca Aquí le vamos a dejar Unas tomas Detalladas Para que ustedes Vean Si no conocen Para que la vean Detalladamente Y si no conocen Vénganse Cuando vengan a Cuirachán Échenle una vuelta Aquí a la capilla Malverde Esa gente Que le pide Es como Mi mamá Sobre La mamá le pidió Por su hijo Gracias Malverde Otro hijo Gracias Malverde Por revolverme Gracias 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 Que conejo Oye conejo Hacía haber pedido A tu mamá por ti No era una foto tuya Por aquí La lobo La que dijimos La lobo La lobo blanca Esta es Para que me digan No le echamos mentira Aquí traía el viejo Aquí en la En la En el cofre Tuvo que haber sido un milagro Tuvo que haber sido un milagro Bien grande Que lejos se aventó Pa que Pa que Nos encontramos aquí En el palacio de gobierno De aquí de Culiacán Todo el video Se trata de aquí de Culiacán Como pueden ver Aquí en mis espaldas Pues está la bandera La bandera más Bonita Más hermosa De todo el mundo Creo que Hubo un concurso O algo así La catalogaron Como la bandera más Algo bien Algo bien Del mundo Para que sepan No está fácil Espero que el viejo nos invita Para que demos el grito Junto con él Y de perdida Andarle barriendo aquí Las pinches cochinero Que hacen la gente Los animistas Para que no perdas El gobierno Este Las fechas van aquí Anotadas en el teléfono Porque no me las aprendí Memorias son muchas Palacio de gobierno Dice que 5 de octubre de 1978 Se inicia la obra Imagínate Pasar este animalón No está fácil 5 de octubre de 1978 Y se inauguró Y se inauguró Un 13 de septiembre Del 1980 13 de septiembre Del 1980 Se inauguró Tiene varios añitos Que tiene aproximadamente 42 años 42 años 42 años Se mira bien Se mira Se mira nuevo Es que lo hicieron Estilo rústico Estilo vintage Luce bien Aquí les vamos a dejar Unas tomitas Con el dron Para que lo miren Más detalladamente Está chingón Yo creo que No cualquier ciudad Tiene un palacio de gobierno Como es Nos encontramos aquí En el centro de ciencias Culiacán Centro de ciencias Sinaloa Que se encuentra aquí En Culiacán De este lugar emblemático De aquí en Culiacán Que fue creado Un 12 de junio Del 1992 Ya tiene unos cuantos añitos El lugar está recién remodelado No estaba así Aquí les vamos a dejar Una foto De como estaba Anteriormente Pero la verdad Ahorita lo dejaron Bien chingón ¿Qué hay aquí adentro? Yo me acuerdo Yo me acuerdo Cuando venía uno aquí Estaba en la cama de clavos Estaban los huevos de dinosaurios Agarra Estaba la bola Esa que hice el borde Que era la del Miley Cyrus Y había varias cositas por hacer Cuando estaba morrido uno Estaba en la primaria En el kinder Y traeron a uno Yo me acuerdo Que hasta había un esqueleto De dinosaurios Había ¿Cómo se le podría llamar a eso? Cosas antiguas Este es como un tipo de museo Era como un museo De los antecedentes Yo me acuerdo Que Yo me acuerdo Que cuando venía aquí Había una cosa que te la acercaba así Y se te paraban los pelos de punta Como cuando le ponen a los globos También había una cosa Que te ponían así Te estampabas como acá Y se te hacían tus siluetas Había muchas cosas Muchas diferentes actividades Chilas Para los niños Los que son de aquí de Culacán Se deben de acordar Porque en la primaria En el kinder Lo deben de haber traído Al parecer Plevada Lo traigo conociendo El conejo Los van a conocer ustedes Mediante este video Pero pues también Al conejito les sirvió Bueno Pues Plevada Les voy a dejar un video Aquí grabado con el dron Para que sean testigos De lo chingón Que está la verdad por fuera Plevada pues del centro de ciencia Nos unimos para acá Para el jardín botánico El jardín botánico Pues aquí Pues un área verde Aquí de Culiacán Sinaloa Este aquí donde Pues las quinceañeras Los casados Vienen y se hacen sus sesiones De fotos Los graduados También mi graduación Lo personal Entonces aquí no le importaba Pero me hicieron De aquel lado me hicieron la sesión a mí Con mis compañeros De la prepa De la prepa De la prepa De la prepa Para los que estén enterados Hay personas haciendo zumba Los que son de aquí de Culiacán Sabes que es cierto pues Hacen glúteo Hacen burpi Hacen de todo el chiste Hacen ejercicio Este por acá por adentro también Es donde se hacen las sesiones Donde le vamos a mostrar un poquito Hay un bocho ahí Que le quiero mostrar Que se lo voy a prestar al conejo Para que se lo lleve a las dunas Vámonos Vámonos Esta es la entrada del jardín botánico Hay una bola de palmeras Aquí le vamos a mostrar un lugar Está bien chingón aquí Todo el mundo se toma fotos Aquí las quinceañeras Como dijo el gordo Las novias Otras se las vamos a mostrar Hay muchos pececitos Se tiene comida y se hace Por si son de otro estado Y les gusta Se vienen a hacerse la sesión de fotos Para acá Miren Miren Hay una quinceañera Como lo estamos diciendo Qué chulada Este gordo es bolletero Y poquito más Miren Hay una quinceañera Acá por esto le van a dar otra Muchacha va a hacer quinceañera ¿Me vas a invitar? No pues ¿Cómo? Si vamos a llevar regalos Si se dan cuenta Todas son diferentes O sea si hay repetidas Pero hay variedad Mira por ejemplo Aquí tenemos el nombre Selección Nacional de Palmas Chamadorea Pequilote Chupas De esos nombres De la Versus Sulsulsum De esa madre de agronomía Pues yo fui como seis meses nomás Aquí está el nombre De otra planta Por aquí O sea me adoré A no sé qué chingado El que sabe, sabe ¿Ah? Teobroma Cacao Como que es esta Ahí nos van a comentar La gente Siempre hay gente que sabe Yo tengo de esas en mi casa Van a decir Y la chingada Aquí vamos a llegar Con el famoso bocho Que dice el gordo Está emocionado Desde que llegamos Que el bocho Un bocho chocado No es el bocho men Es el bocho De aquí de Jardín Botánico ¿Qué les puedes decir De este bocho gordito? No pues Es emblemático De la gente Hay muchas quinceañeras Como ahorita pudieron ver a las niñas Ahí están andando a la foto Se han tomado aquí Sentados en este buen rango Este es emblemático De aquí de Jardín Botánico De aquí de Jardín Botánico De aquí de Jardín Botánico Estos lugares Estos lugares son bien visitados por gente Porque aquí Artistas Suben su grupo arriba O de aquí para allá Y ahí graban una canción musical Como pueden ver Vienen familia Con sus hijos Padres de familia En Colombia Y en Colombia Está bien Así es Conejo Como pueden ver Como les digo Conejo Tenemos espaldas El famoso puente negro De aquí de Juliacán Yo creo que es algo De lo más Más emblemático De aquí Es un puente Por el cual Pasa el tren Pasa el tren Todavía A veces uno está aquí Uno va pasando por la Por la calle Y va en chinga el tren Este es otro lugar En el cual Vienen quinceañeras Vienen novias Vienen grupos norteños Bandas Se colocan allá En la parte Antes de entrar a lo que es El puente Y ahí Puedo hacer muchos videos Así como el que nosotros Les estamos grabando ¿Verdad gordito? 100% recomendado ¿Qué tal plebada? Pues estamos en el famosísimo Estadio de los Tomateros Aquí donde está La famosísima pelota Antes era el estadio Ángel Flores Que fue fundado en 1947 Un 13 de noviembre En el 2015 Ya le cambiaron el nombre Por Estadio de los Tomateros Ya lo remodelaron todo Ahorita les vamos a pasar un tour Por aquí por adentro Donde están algunos trofeos Ya que nuestros tomateros Perdón Son bicampeones De la Liga Mexicana del Pacífico También aquí Pues han sido Varios seres del Caribe La plebada Aquí no es muy fanática Al béisbol Yo sí Yo tengo más de 10 años Viniendo aquí al estadio Con mi papá Cuando era el estadio Ángel Flores Era muy diferente Ahorita Pero ahorita La verdad Quedó algo bien remodelado Se los vamos a enseñar Por acá por dentro Para que lo miren Vamos a pasar a la sala de trofeos Plebada Plebada Pues aquí estamos en la sala de trofeos Aquí anda el gordo peleando con el hurtado Este conejo Allá se ganó Este es un campeonato de la serie del Caribe Por eso Tiene la República Dominicana Tiene Puerto Rico Por aquí al lado está la de México Y Venezuela creo Y Venezuela Bueno Esos son los equipos que participan en la serie del Caribe Que venían de fuera No Los tomateros fueron para allá No Los tomateros fueron para allá Porque fue en República Dominicana Sí Los tomateros fueron para allá Y acá están los últimos dos trofeos Arriba están las estrellas Que han jugado aquí los tomateros Mira Yo no sé mucho Pero son las estrellas Son estrellas Personajes Uy eso que nunca me ha venido Para que vean Yo no vengo todos los días con mi papá y mi mamá Y me los di cuenta yo Miren Estos son los últimos Dos campeonatos con los que Fue bicampeón Los tomateros Estuvieron a punto de ser Tricampeones pero no se les hizo Estos fueron bajo el ¿Qué me puedes apoyar tú que sabes? Bajo el mando Bajo la dirección Bajo la dirección del señor Benjamín Heath Este No pudimos ser tricampeones van Pero pues Después vienen a nuestros caballeros Clebada nos encontramos Aquí en La Lomita Otro templo Otra iglesia Como la quieran llamar Empezamos con una iglesia Terminaremos con una iglesia Estamos como le digo aquí en La Lomita La iglesia más alta de aquí de Culiacán Creada en 1910 Te dije verdad Hurtado En 1910 La verdad es una iglesia a la que A la que más gente viene yo creo De la catedral también es muy famosa Pero yo creo que el motivo por el cual Más gente viene aquí a La que caracteriza esta iglesia yo creo que son las escaleras Que están de este lado Que la verdad son muchas verdad Hay gente que hace mandas Que hace promesas no se como llamarle Que hasta hincados Suben por aquí hasta llegar a Hacia adentro El templo de la iglesia Como pueden ver Es muy alto Es muy alto y muy grande Al igual que la catedral Aquí a continuación les vamos a dejar unas tomas De los alrededores de aquí de La Lomita Así les finalizamos este video donde les anduvimos Mostrando la mayoría o algunos lugares emblemáticos De aquí de Culiacán, Sinaloa Antes de finalizar este video Les queremos dejar un mensaje a toda la gente Que no es de aquí del estado de Sinaloa A la gente que es de otra ciudad De otro país De que no se vayan con la finta Muchas veces con lo que dicen Los noticieros en internet que Culiacán es una Que es la ciudad más violente del mundo La ciudad más violente de Sinaloa De México No se dejen llevar por noticias amarillistas Que le va de aquí de Culiacán La verdad si hay mucha seguridad No como dicen en otro lado ¿Va gordito? Si, está tranquilo Te la llevas a gusto Pues uno de los pocos lugares que les mostramos Puede venir a visitarlos Con toda la tranquilidad Como dice Kevin Pues tiene fama De que va a hacer ese rollo Pero la verdad está bien tranquilo Está dando la seguridad al tiro Y pues están invitados cuando gusten venir Muchas gracias por su apoyo mi gente Y a seguir sumando No 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 Gracias.